A estas alturas de la contienda electoral, es decir a dos días de distancia de la misma, la decisión de los ciudadanos está tomada, de tal suerte que quienes aún intentan influir en la misma se toparán con pared, pues cabe recordar que cada uno de los candidatos y partidos cualigados tuvieron su tiempo y estrategias para convencer al electorado, sostuvo para Nayarit.tv el diputado local de Nueva Alianza, José Luis Lozano Gárate. Eso yo creo que es algo importante, hacer un llamado a la ciudadanía, creo yo que los candidatos ya hicieron su esfuerzo, ya ahorita es tiempo de esperar, ya la gente ya está convencida o ya decidió por quién es el candidato que va a votar y creo yo que eso es importante, no salir, votarse, emitir tu voto y listo, regresarte a tu casa y no apostarle a la violencia, no apostarle a la intimidación, no apostarle a ese tipo de cosas que definitivamente pues enraecerían la jornada electoral. En este contexto y tomando en cuenta que la mayor parte del padrón electoral en Nayarit está conformado por jóvenes, el parlamentario del panel hizo la siguiente invitación. Bueno, yo creo que el principal llamado es a que salgan a votar, a que salgan a emitir su sufragio. Creo yo que esta elección, como obviamente las que han pasado y las que vendrán en un futuro, son elecciones en las cuales se define por los próximos tres o seis años quienes van a ser los regidores, los diputados, presidentes municipales y por supuesto gobernador, hacer el llamado obviamente a los jóvenes porque es la mayoría del padrón electoral a que salgan a la urna, de que vayan a su casilla, que identifiquen dónde está ubicada su casilla y más principalmente a aquellos que es la primera vez que van a votar, que ubiquen dónde está su casilla y que vayan a emitir su voto. Y no nada más a los jóvenes, sino creo yo que esta es una responsabilidad de todos los ciudadanos. No es un derecho que tenemos dentro de la constitución el de votar y ser votados en esta ocasión, bueno, salir a votar, salir a manifestar el sufragio por los candidatos que así crean convenientes. Creo yo que es importante, es importante salir a votar, si no después, bueno, yo creo que los lamentos no van a tener lugar de ser. Recordemos que el pueblo es el que elige a sus gobernantes, el pueblo es el que elige... ¡Adiós! 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 Gracias.